Guitarras PRS PRS son las siglas del guitarrista y luthier Paul Reed Smith. Estadounidense nacido en Stevensville en el estado de Maryland, quien a finales de la década de los 70 comenzaría a diseñar sus propios modelos de pastillas con la intención de conseguir un sonido con una identidad propia y característica. Pero terminó por diseñar y producir sus primeras guitarras con un estilo de fabricación parecido a los lujosos modelos Gibson, pero en realidad resultó ser algo más que una mera recreación, creando una guitarra con personalidad propia. Para promocionar su nueva guitarra, Paul solía ofrecérsela a los músicos de los conciertos a los que asistía para que probaran su instrumento. Así es como obtuvo sus primeros encargos por parte de algunos guitarristas y conseguía fabricar una guitarra al mes con la ayuda de un vecino. Hasta que una noche Paul coincidió en el backstage del antiguo Capitol Center de Washington, nada menos que con Carlos Santana. En consecuencia, Paul fabricó en 1980 la primera guitarra para el guitarrista, prendiéndose la mecha que llevó a la creación en 1985 de la compañía PRS Guitars y ese mismo año se lanza al mercado la PRS Custom 24. Su modelo más conocido y emblemático, que ha sido un éxito de ventas desde su lanzamiento hasta la actualidad. Las maderas usadas para el desarrollo de este modelo fueron la caoba para el cuerpo con un chapado de madera de arce flameado. Usando también la caoba para el mástil con diapasón de palisandro. Maderas características de los modelos Les Paul de Gibson. La longitud de escala de la Custom 24 es de 25 pulgadas. Un poco mayor que la de los modelos Gibson de 24,75 pulgadas, pero más corta que la medida estándar de 25,5 pulgadas de los modelos Fender. Dispone de un versátil radio de diapasón de 10 pulgadas, un poco más curvo que el estándar de las guitarras Gibson y un poco más plano que los modelos Fender. El trémolo es de estilo Fender, pero original de PRS patentado en 1984. Y la marca también fabrica sus propias clavijas de afinación. Componentes de alta gama con un precio desorbitado. Y sus controles se reducen al máximo, montando solamente tono y volumen máster. Aunque las posibilidades sonoras del instrumento se multiplican gracias a su sistema Coil Split de división de pastillas y su selector de pastillas de cinco posiciones. En posición 1 del selector, activaríamos la pastilla de doble bobina del puente. Y en posición 5 la del mástil. En la tercera posición o posición central se activarían ambas handbuckers. En la segunda posición se activaría la handbucker del puente y la pastilla del mástil en Coil Split. En consecuencia, sólo se escucharía una de las bobinas de la handbucker comportándose de forma parecida a una pastilla sencilla o single coil. Y en cuarta posición se activarían ambas handbuckers en Coil Split o división de pastillas comportándose ambos micrófonos como dos pastillas sencillas. Aunque algunos modelos montan selector de pastillas de tres posiciones de estilo Gibson, pero con sistema Push-Pull instalado en el control de tono para dividir las pastillas dobles con los que conseguiremos seis configuraciones de pastillas diferentes. Las pastillas que montaba en un principio este modelo eran las PRS 1985 Standard, pero hoy en día encontramos esta guitarra montada con una versión mejorada de las pastillas tradicionales, las PRS 8515. La unión entre mástil y cuerpo es encolada y por su diseño los últimos trastes del diapasón resultan muy accesibles para el guitarrista. Este modelo dispone de 24 trastes de ahí el nombre de Custom 24. Por este motivo la pastilla del mástil queda en una posición ligeramente más cercana a la pastilla del puente. En el modelo con 22 trastes Custom 22, las pastillas se encuentran algo más separadas. Por este motivo la pastilla del mástil de la Custom 22 sonará ligeramente más cálida o con un tono más grueso respecto a su equivalente de la Custom 24. Algo de lo más característico de las PRS son sus incrustaciones en el diapasón de diferentes pájaros. Talcones, Golondrina, Milano, Lechuza, Gorrión y hasta un colibrí. La madre de Paul era una apasionada de las aves y llevaba a menudo a Paul y sus hermanos a observar a estos animales. Así que en el momento de crear sus primeros modelos de guitarra, Paul no se lo pensó dos veces y colocó estas aves. Algo que se convirtió en el emblema característico de la marca y en un gran elemento de marketing comercial. Ya que las figuras de estas aves podemos encontrarlas en camisetas o incluso algunos llegan a tatuárselas directamente en el cuerpo. En definitiva, las PRS fabricadas en los Estados Unidos desarrolladas en la serie CE se trata de unos hermosos instrumentos con unos acabados impolutos, una gran versatilidad y con un amplio surtido de modelos. Ofreciendo la marca el equilibrio perfecto entre comodidad, tradición, modernidad y elegancia. Entre sus diseños se incluyen sus famosos modelos de caja semisólida, muy usadas por el gran Mike Oldfield. Y sus propias versiones de los diseños clásicos como el modelo personalizado de estilo Stratocaster en colaboración con el guitarrista John Mayer. O de estilo Les Paul como la McCarthy SC-594. El único problema que tienen estas grandísimas guitarras, o más bien el problema que tienen la mayoría de nuestras cuentas bancarias, es su elevado precio. Las piezas más asequibles fabricadas en Estados Unidos, lo normal es que sobrepasen los 2.000 euros. Para ofrecer un producto de alta calidad fabricado en Estados Unidos a un precio más reducido, PRS presentaría en 2013 la serie S2. La marca afirma que en esta nueva serie se utilizan nuevos diseños y técnicas de fabricación más económicas para ofrecer un producto algo más asequible manteniendo una alta calidad en sus componentes, sin sacrificar el tono, comodidad y atención al detalle típicos de los modelos PRS Made in USA. Aunque esta serie resulta más económica, siguen manteniendo un precio relativamente alto. Pero la marca presentaría a finales de la década de los 90 la serie S-E, con la intención de que sus productos fuesen asequibles para un mayor número de usuarios. Esta serie es producida en países asiáticos bajo la supervisión del equipo de PRS, manteniendo un excelente nivel de calidad para una guitarra de precio medio. En esta serie podemos encontrar prácticamente todos los modelos estándar americanos de alta gama en versión de gama media. Guitarras que pueden ser usadas sin mayores problemas por bandas que aún no han podido despegar económicamente, ya que estos modelos dan la cara tanto por estética como por prestaciones en cualquier escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!